Bueno, una pequeña lubinita A ver si llegará un poco a tiempo grande Ya no tiene No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Estás viendo los barcos salir y estás con una cara No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Vamos a probar ¿Me puedo escoger porfa? Ahí está Gracias ¿A por qué vamos? ¡Para los betones! Ah, bueno No hay que abrir la persiana No hay que abrir la serie ¡Para los betones! ¿Qué quiero decir? No hay que abrir la puerta No hay que abrir la puerta No hay que abrir la puerta Para la puerta Vamos Vamos a pasar Vamos a dar la puerta Para la puerta miralo, este es más grande, esto es algo más grande no, esto palometa no es no, palometa no, ya te lo digo yo esto es palometón una palometa muy grande no, es palometón es palometón, es palometón es palometón si, creo, si que llegamos para allá allá, para allá ahí está, ahí está ahí está no, no no, 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 ya está a ver, déjame pasar déjame pasar oh ah si, si que se va si que se va